No eres tú, soy yo, que traté, pero no me dio la cuenta, esto ya se terminó. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. Qué rica, muy bonita pero peligrosa, por más que trates esta vez sí que me iré. Sí, eh, eh, eh. Mami, tú te crees muchas cosas, ya ni lo intenté porque no te escucharé. No, eh, 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 eh. Mira que he intentado volver, pero tú lo vuelves a hacer, por lo menos yo ya no te vuelvo a creer. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. La academia aquí otra vez, mi corazón dice que sí y el cerebro dice que no. Y no se están poniendo de acuerdo los dos. Lo mejor es terminar, todo tiene su final. A veces no queda más remedio que volver a empezar. Como dicen, no eres tú, soy yo, que trate, pero no. Me dio la cuenta, esto ya se terminó. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. La culpa es mija, por gustarme tanto, es que me pongo triste cuando te me ahogas en llanto. Pero ya no te creo y sé que no he sido un santo, hablándote claro, mi cielo, ya no te aguanto. Mami, tú te pones el nuevo líder.